¡Solo chismes de cuenta! Hermano de Dines Tués se revela si ha estado con Rodrigo de Paul en los últimos días. Muy buenas a todos, mi nombre es Garto. Bastante se ha dicho y rumorado acerca de Dines Tués el con Rodrigo de Paul, pues a pesar que ambas partes no han confirmado y en todo caso negado su relación, han sido bastante las cosas que apuntaría en que realmente entre ambas partes existe más que simplemente una vinculación de rumores. Pues recordemos que hace un par de días, supuestamente se había filtrado una plática de la mamá de Dines con sus amigas, en las cuales hablaría un poco acerca de este romance que tendría su hija. Sin embargo su hermano Frank acaba de revelar lo que había pasado con ella en los últimos días y se había estado con Rodrigo de Paul. Sin embargo para sorpresa de algunos y no tanta para otros, Realmente Dines Tués el no ha estado con otro hombre que no ha sido su padre, Alejandro Tués el cual había estado prácticamente un mes totalmente enfermo. Puesto que el director de cine de 64 años vivió un momento bastante delicado el pasado 2 de marzo, cuando abruptamente debió ser internado por un cuadro abdominal agudo bastante grave. Después de tres intervenciones quirúrgicas y estar en una observación constante, el papá de Tini finalmente ha podido salir del sanatorio de la Trinidad de Palermo y contener así sus cuidados en su propio hogar. De esta manera este domingo, el hermano de Tini Frank compartiría una bella foto en la cual su hermana aparece junto a su padre en el sillón de la casa, muy abrazados y disfrutando así de la lectura. Y tal parece que han estado en casa para cuidarse, mimarse y desconectarse un poco, de la aborigen laboral realmente saturada que han tenido. A las pocas horas la estrella también compartió en sus stories de Instagram, demostrando su felicidad para poder estar todavía más cerca, todos en familia una vez más. Esta noticia generaría alivio a cada fanático de Tini, ya que el próximo mes de mayo, ya más tranquila por el asalto de su padre, la cantante podrá finalmente presentarse así, con su show en el hipódromo de Palermo. Pues recordemos que la cantante tendría que retrasar estos mismos shows, porque su padre tuvo que ser internado. Los rumores de romance de Tini con Rodrigo de Paul todavía siguen y parece que no van a terminar. Y es que cada vez tal parece que la relación se está afianzando una vez más, pues tal parece que las familias de ambos ya saben de sus encuentros, y que realmente mantienen algo más. Ya que Mariana Bray mencionaría así acerca de la mamá de Tini. Mariana, la mamá de Tini tuvo una comida muy íntima, con amigas y ella habría confesado que Tini estaba con de Paul. Las familias están al tanto, no es solo que la familia la cuida y no dice nada, la madre de ella ya lo estaría confirmando, ya que salió a relucir una cita en bicicleta de Tini con Rodrigo de Paul, hace ya bastantes semanas atrás, ya que se relataría que el artista y el jugador del Atlético de Madrid, mantendrían en la capital española bastantes citas escondidas, indicándose que la amiga de María Becerra, visitaría al Cholo Simone y a su esposa, Carla Pereira, en el barrio cerrado donde viven ambos, para ser de esta manera estar todavía más cerca, y pasar todavía más desapercibida. Y bien, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Tini, esto es él, y saber constantemente qué pasa con ella, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo, para que más personas sepan constantemente qué pasa con Tini, esto es él. Mi nombre es Garto, y has visto solo chismes, nos vemos hasta el próximo chisme, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!